Tengo ganas de jugármela, de desencajar, de dejar mi marca, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. De una u otra forma mucho me hicieron saber que no era por ahí, que así no iba a conseguir, conseguir vivir un poco más tranquilo, como todos los demás. Si me quedo en el molde nada me puede pasar, y que todo me dé igual, lo dijo mi papá. Yo tengo ganas de jugármela, de desencajar, de dejar mi marca, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. De que nada salga como lo esperaba, de que tanto esfuerzo no parezca nada, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. Se rieron de mi risa y porque río demasiado, me dejaron tan plantado. Cuando hice frente a lo que detestamos, porque a veces es mejor tener una opinión, pero que se quede así guardada en un cajón. Yo tengo ganas de jugármela, de desencajar, de dejar mi marca, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. De que nada salga como lo esperaba, de que tanto esfuerzo no parezca nada, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. Tengo ganas de jugármela, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. De que nada salga como lo esperaba, de que tanto esfuerzo no parezca nada. Nunca vale arrepentirse. Tengo ganas de jugármela, de desencajar, de dejar mi marca, de que todo sea más difícil. Nunca vale arrepentirse. Y no quiero nunca verte arrepentirte.